Lo que pretendemos en esta clase es desestresar la espalda y para ello utilizamos una serie de ejercicios combinado con la respiración, los estiramientos y bueno, una serie de ejercicios para fortalecerla. Sobre todo lo que conseguimos con esta clase es relajar la postura, mantener una postura correcta de la espalda y poder trabajar otra serie de ejercicios musculares siempre con una correcta posición de esta y que no se presione. En esta clase viene gente de todas las edades, está orientada para todo tipo de personas y con todo tipo de dolencias en la espalda, ya sea en los lumbares o en la parte superior y lo que ayudamos es a que se relaje. Los beneficios consisten en que en nuestra vida diaria vamos a tener menor presión en la espalda y vamos a poder hacer todas nuestras actividades con menos problemas. Gracias. 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 Gracias.